¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque se ha convertido en todo un éxito porque la Cyberlarge acumula millones en compras, en reservas y todavía sigue sin lanzarse al mercado. Y bueno, como sabemos, el módulo que convierte a la camioneta pickup eléctrica Tesla Cybertruck en una casa rodante no para de sumar pedidos y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, todo hace indicar que la camioneta, perdón, todo hace indicar que la camioneta ecológica Tesla Cybertruck va a entrar en producción a finales de este presente año 2021 en unas nuevas instalaciones que actualmente se están construyendo cerca de Austin, Texas. Bueno, la expectación generada alrededor de la pickup 100% eléctrica es máxima porque ya cuenta con más de 600 pedidos anticipados. Su logro es impresionante para esta marca automotriz liderada por Elon Max, considerado que ni un solo cliente pudo conducirlo. Bueno, de hecho, la versión final de producción todavía no fue revelada y a pesar de aquello existe un accesorio para esta máquina ecológica que llamó bastante la atención. Bueno, se trata del Cybertruck, es decir, el complemento ideal para esta camioneta totalmente eléctrica que ya se vio hace algunas semanas y que la transforma en una casa rodante o camper o autocaravana como quieran decirle, creada por una compañía con sede central domiciliada en Nevada llamada StreamEat que posee varias características innovadoras porque no va fijada como si fuera un remolque sino que se recoge directamente la propia caja posterior de la Cybertruck lo que permite cerrar la cubierta, lo que permite cerrar la cubierta, el maletero y el portón posterior, aparte puede albergar un dormitorio, así como un baño, una cocina y una oficina dentro de su interior. Al momento de su presentación, la compañía domiciliada en California dijo que las especificaciones y características del Cybertruck son estimaciones y podría cambiar dentro del futuro principalmente por el hecho de que la Cybertruck de producción todavía no fue revelada. Sin embargo, esto no parece haber sido un inconveniente para todas aquellas personas que se interesaron por esta accesoria que según Electrek, SteelEat recibió ya pedido por adelantado por un valor de más de 50 millones de dólares. Los precios arrancan en 49.995 dólares, pero si los interesados realizan un pago inicial a modo de reserva se van a beneficiar de un interesante descuento de manera que cuanto mayor sea el desembolso también será mayor la rebaja. Por ejemplo, un cliente que haga un pedido de depósito de 5.000 dólares obtendrá un ahorro del 20% de lo que reduce el precio a 39.900 dólares. Una rebaja en la factura final de 10.000 dólares debe haber sonado suficientemente atractivo ya que esta oferta ya se encuentra agotada. De hecho, los precios de depósito más altos que van desde 3.000 a 5.000 dólares ya no se encuentran disponibles, de manera que solo queda el depósito de 100% que da acceso al descuento del 10%. Esto fue lo que dijo el presidente y cofundador de StreamEat, Bill French. Creemos que le entusiasmo es el resultado directo de la gente que imagina cómo este nuevo vehículo de aventura puede mejorar sus vidas. La gente nos está hablando de muchos usos para aventuras urbanas y silvestres. Estimamos que Cyberland se utilizará entre 2 y 3 veces más que los vehículos recreativos tradicionales porque es muy fácil de llevar. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera. Chao.